Hola, soy Sergio París, actor, director, improvisador, otero, y soy parte del elenco de la obra Antes-Después de Roland Schimann-Fenin, obra dirigida por Gilbert Riviere, va a ser producida por la ENSAD, y estamos estrenando esta obra inédita acá en el Perú, una obra muy particular, ya que son 51 escenas, hay infinidad de personajes, los actores tenemos que hacer más de un personaje a la vez, y la otra particularidad que a mí me gusta y me divierte mucho hacerla es que todos somos espectadores también de las otras escenas, constantemente estamos en el escenario, nunca salimos de él, y eso hace que la propuesta sea muy atractiva. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania López Bravo, soy actriz, soy parte del elenco de Antes y Después, una obra producida por mi queridísima escuela, la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Yo justamente soy egresada de ahí, soy también docente de Técnica Actoral 1, y actualmente estoy estudiando una maestría en Teatro y Artes Escénicas. Bueno, esta obra a mí me gusta mucho, a pesar que tiene muchos retos, tanto en la puesta en escena, porque por ejemplo somos muchísimos actores, muchos están también en la producción, el director, los asistentes, y no tenemos momentos a veces para emplearlo adecuadamente, y sobre todo porque estamos todo el rato en escena, necesitamos mucha concentración, mucha energía, desde ya es un reto eso. Soy Toto Flores, soy encargado del maquillaje de la obra Antes, Después. Como maquillador me enfrento a bastantes desafíos en esta pandemia. Uno es poder adaptarme al tema del maquillaje, a realizar un maquillaje que va desde algo más natural, pero que también funcione para la cámara, algo que era completamente diferente antes en el teatro. Luego poder trabajar con los actores de manera más cercana, pero siempre con temas de seguridad. Es por eso que como maquillador estoy optando por darle la mejor calidad en cuanto a seguridad y profesionalismo en mi trabajo.